Hola a todos, yo soy Pato González y bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a hacer como que esta no es la segunda vez que grabo este video no, 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 para nada, no vamos a hacer como que lo grabé nada más porque mi pelo estaba despeinado no, nada más no me había gustado como había quedado y lo vamos a regrabar, básicamente uno hubiera pensado que después de grabar el otro unboxing este estaría más fácil pero aparentemente uno la puede regar como quiera, pero bueno, hoy es un nuevo día y es un nuevo unboxing y en este caso va a ser del Oppo A9 2020 que posiblemente muchos de ustedes no habían escuchado de la marca Oppo que de hecho si es una marca grande, muy conocida internacionalmente, pero no había estado en México por algunos años, ya había estado, se fue y después dijeron no, siempre no si quiero volver contigo, entonces ahora volvieron con dos modelos un modelo un poco más económico que es el A31 y este el más equipado que tienen hasta ahora en México es este el A9 versión 2020, así que vamos a ver que tiene este nuevo equipo de esta nueva marca en México así que aquí está este nuevo equipo de Oppo, como se pueden dar cuenta tiene su manga de Telcel porque por ahora ahí lo están distribuyendo y en otras tiendas tenemos la versión del Oppo A9 2020, como podemos ver aquí arriba esta versión es de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento esto puede variar según la región, pero al menos la versión que llega aquí a México es esta, antes de abrirlo, de hecho aquí en la parte de atrás ya no está diciendo algunos de los puntos importantes que tenemos que ver de este equipo que son principalmente la cámara que es de 48 megapíxeles que tiene Snapdragon 665, 5000 mAh de batería ahorita vemos que puede hacer con esto y también la sección del audio y vamos a sacar nuestra llavecita mágica y vamos a abrir esta caja aquí tenemos una simple lengüeta, vamos a quitar esto de acá arriba y aquí ya tenemos el equipo, de hecho con algunas de las especificaciones que ya mencionamos pero vamos a dejarlo un lado por un segundo aquí entonces tenemos un cable de carga y de datos muy tradicional después tenemos aquí los audífonos, los manos libres que de hecho nos va a dar un pequeño spoiler porque pues sí, sí este teléfono tiene un puerto de 3.5 milímetros y por último aquí en esta caja tenemos este cargador muy estándar con conexión pues normal, nota americana y la conexión USB tipo A en la parte de arriba es importante notar que este cargador es de 10 watts así que es una carga normal, no es una carga súper rápida pero pues bueno, así lo tienes en este modelo aquí en esta cajita tenemos la herramienta para quitar el SIM los manuales y las garantías y es una funda muy normal, flexible, transparente y que pues tiene acceso para todas las cámaras y también los puertos pero bueno, eso es todo lo que viene dentro de la caja básicamente así que vamos a quitar todo esto y ahora vamos a lo que realmente nos importa en la parte de atrás tenemos datos importantes por ejemplo, el que la bandeja tiene ranura para una nano SIM y también una tarjeta micro SD así que puedes expandir el almacenamiento de este celular si lo necesitas y también en la parte de atrás dice que esta es la área de lectura de NFC que de hecho se me hace raro que un equipo de esta gama tenga NFC pero bueno, aquí lo tenemos en el Oppo A9 2020 pero bueno, ahora sí vamos a quitarle esto de aquí este plastiquito ahora ya no nos dice nada de este lado y aquí tenemos el equipo que de hecho, si ven el color está muy llamativo no se ve nada mal está como de tonos entre morado y azul intento dar este estilo cromado un poco que sí se puede manchar muy fácil y aquí en la parte de atrás tenemos algunas cosas grabadas viene la marca de Oppo ahí en horizontal y también dice aquí en el centro, dice Design for A Series que esa es la serie de teléfonos de Oppo de esta gama y no sé por qué tenía que estar aquí grabado en la parte de atrás pero bueno, eso es lo único que dice y bueno, también aquí en la parte de atrás podemos ver las cuatro cámaras y el sensor de huellas digitales aquí en la parte de abajo que está en una posición, en mi opinión, un poco más alto de lo que debería ser, al menos con mi mano chica sí, tengo que estirar un poquito para llegar al botón pero pues bueno, está una opción de seguridad en este equipo al menos con ese huellar digital en la parte de al lado del teléfono tenemos el botón de encendido y apagado que tiene este detallito, una pequeña línea en color verde que de hecho es muy parecida a la que tenemos en la cámara del lado izquierdo tenemos los botones de volumen y también la bandeja para la nano SIM y la micro SD aquí en la parte de abajo tenemos la conexión de USB-C tenemos el puerto de 3.5 milímetros para los audífonos y también la bocina con estas bocinas puedes tener sonido estéreo porque está una de este lado aquí abajo y la otra está en la parte de arriba del teléfono y algo interesante es que con el puerto de audífonos que tenemos aquí puedes tener acceso a calidad Dolby Atmos así que puedes conectar algunos audífonos que sean Hi-Res y puedes conectarlos con alta calidad por medio de este puerto ahora sí está manchando un poco la parte de atrás nada más de agarrarlo pero bueno posiblemente eso lo puedan solucionar con la funda que viene incluida pero algo muy importante a notar con este teléfono es que la parte de aquí atrás por más que sea muy reflejante está hecha de plástico al igual que los lados que posiblemente ya vieron la textura en la parte de arriba del teléfono y la parte de abajo del teléfono no es metal es plástico en la parte de los lados lo cual eso podría ayudar con el precio de este equipo pero para que tengan en cuenta que la parte de atrás es plástico que sí es un poco más flexible no es tan bueno si es más duradero no es tan frágil como el vidrio pero pues bueno es un acabado que se puede rayar un poco más fácil y bueno el celular tampoco tiene resistencia al agua y al polvo así que no se les ocurra meterlo a la regadera ni a la alberca ni nada así pero bueno ahora vamos a encender la pantalla y vamos a quitar esto ahora sí en la parte del frente del teléfono tenemos una gran pantalla de 6.5 pulgadas con Gorilla Glass 3 así que sí tiene un poco de resistencia este cristal para que no se dañe ni se raye tan rápido este es con resolución HD+, así que sí es un poco más baja comparación de otros teléfonos de este precio pero pues ya depende que tan quisquilloso seas con ver la resolución de la pantalla que estás usando y la verdad es que esta pantalla tiene bordes muy compactos en la parte de abajo tiene esta barbilla muy ligera y en la parte de arriba reducen por más que tiene el auricular la bocina en la parte de arriba y tiene la cámara de selfies aquí en la parte de arriba de la pantalla con este pequeñito notch pero ahorita hablamos más detalle de las cámaras este teléfono está corriendo con un Snapdragon 665 que debería ser suficientemente rápido y esto acompañado con los 8 GB de RAM debería hacer que el cambiar de aplicaciones o el que tengas varias aplicaciones corriendo al mismo tiempo que sea muy fácil y muy fluido algo muy interesante de este equipo es que tiene una enorme batería de 5000 mAh y tiene una carga de 10W que no es carga rápida pero igual la cantidad de batería es muy útil para que te dure mucho tiempo si no es que varios días depende que tanto lo uses y seguramente está preguntando esto que decía en el papelito que tenía en la pantalla que dice batería 5000 mAh con carga reversible lo que tiene es que tiene tanta batería este teléfono que tú puedes conectar otro teléfono por el puerto USB-C en la parte de abajo y puedes cargar otro celular el único problema es que esto no funciona con el cable que viene incluido más bien necesitarías otro cable que sea de USB-C a USB-C para que lo puedas conectar de este celular a otro celular y que se puedan compartir energía pero ahora hablemos de lo que más me interesa a mí y estoy hablando específicamente de las cámaras porque este es de los tantos celulares que hoy en día están presumiendo no solamente 4 cámaras sino que este tiene 48 megapíxeles que todo mundo está presumiendo hoy en día que básicamente hacen lo mismo aquí en esta línea principal de las cámaras la del centro es la que tiene 48 megapíxeles que no es que vas a estar tomando fotos de 48 megapíxeles en todos lados si puedes hacerlo pero lo que hace principalmente es juntar los píxeles para tener píxeles más grandes y que puedas tener más luz en tu foto así que al final de cuentas vas a tener una foto de 2 megapíxeles pero con más luz y que bueno con esa luz extra que captura te va a ayudar muchísimo en el modo nocturno te va a ayudar a que puedas capturar muchísima más información esto en conjunto con la inteligencia artificial que tiene este teléfono para la cámara presumen que tiene estabilización electrónica así que al momento que estés grabando video que posiblemente está moviendo tu celular va a estar estabilizando electrónicamente y usando la información del giroscopio para estabilizar tu imagen y que tu video se vea mucho más fluido en la parte de acá arriba tenemos una cámara gran angular de 119 grados con 8 megapíxeles que los píxeles tampoco son tan grandes y la apertura tampoco es tan grande pero igual puedes capturar muchísimo más de tu entorno con esta cámara ahora lo que está algo curioso son las otras dos cámaras la que está aquí abajo con el circulito verde y la que está abajo del flash que es una cámara de profundidad y es una cámara monocromática ambas de 2 megapíxeles ¿para qué sirven estas cámaras? estas te van a ayudar para tomar fotos con modo retrato y va a detectar muchísimo más la profundidad de tu objeto para que tengas este fondo borroso como lo pueden ver aquí que ves el objeto enfocado y lo que está al fondo que se vea más desenfocado así que esto te va a ayudar a tener mejores resultados pero sí podría confundir algunos que sí tiene 4 cámaras y realmente puedes ver el cambio entre la principal y la gran angular porque son las únicas que puedes ver únicamente las otras dos se usan para efectos de modo retrato en la parte de arriba del teléfono tenemos la cámara de selfies de 16 megapíxeles esto acompañado con la inteligencia artificial eso es con modos de belleza y se adapta un poquito a los entornos que tienes alrededor de ti para que tengas una mejor foto y de hecho la cámara de selfies de este teléfono también se puede usar para desbloqueo facial así que simplemente aquí ya muestra que está detectando las caras los muertos de arriba y ya muestra que está desbloqueado simplemente deslizamos y ya estamos en el teléfono pero posiblemente para muchos si estás usando el teléfono sea más fácil simplemente tocar la parte de atrás y ya está desbloqueado el teléfono pero bueno eso es todo lo que hay en la caja de este que es el Oppo A9 2020 que ya está disponible en México a un precio de $6,999 pesos que es una oferta muy interesante de una nueva marca que regresa a México y que posiblemente sea una buena opción para todos los que están buscando un teléfono de gama media con una gran batería y posiblemente tienen muchas preguntas de cómo están las cámaras qué tal la batería si se dura varios días o no todo eso me lo pueden preguntar aquí abajo en los comentarios y posiblemente lo podamos responder en un review más a detalle más adelante y ustedes qué opinan de este teléfono les gusta, no les gusta les interesa o no qué son los aspectos que más les gustan de este teléfono escriban todos sus comentarios aquí abajo pero bueno eso es prácticamente todo para este video si les gustó denle manita arriba y compártanlo con todos sus amigos lo cual ayuda bastante a este programa y si quieres recibir más información tecnológica suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que tenemos un nuevo video eso es todo de mi parte yo soy Pato González síganme en mis diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el próximo video de esto que es Fit Fit